Cuéntame, ¿cuál ha sido la evolución de las políticas en cuanto a patrimonio inmaterial en el Ministerio de Cultura, pero para Dumis? Inmaterial, bueno, hay dos procesos. Hay primero un nivel internacional, entonces, desde ya desde los 80 y los 90, si bien ya estaba reconocido el patrimonio material, es decir, los edificios, los centros históricos, los monumentos, no había un reconocimiento por cómo las prácticas culturales, la forma en que vivimos, es todo aquello que nos hace sentir pertenecientes a un lugar y no a otro y que no podemos tocar o materializar, también hacía parte de nuestro patrimonio. Entonces, en el 2003, la UNESCO reconoce que existe el patrimonio inmaterial, como todos esos conocimientos, esos saberes, todo lo que nos enseñó la abuelita, el abuelito, lo que viene de los indígenas desde sus antepasados hasta hoy día, el tema de la ancestralidad en la cultura afrocolombiana, el tema, digamos, de conocimientos tradicionales en torno a la medicina, a la comida, a los juegos tradicionales y a esas pequeñas cosas que hacemos en el día a día, que hicimos en nuestra niñez, que hacemos en nuestra vida adulta, que nos dicen, usted pertenece a este territorio, a este pueblo, a esta ciudad, a este país, usted hace parte de esta familia, de este grupo social, de este grupo cultural y no de otro. Entonces, en el 2008, se conforma el grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ministerio de Cultura y allí lo primero que se hace es sacar una política pública para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, no definiendo qué es patrimonio inmaterial, sino definiendo cómo el patrimonio cultural sirve de herramienta política para la defensa de los derechos culturales de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Cómo el patrimonio cultural inmaterial tiene algo fundamental en nuestro quehacer cotidiano como sociedad y es que nos ayuda a generar cambios sociales, a generar resistencia a los grandes cambios de desarrollo, del conflicto armado, cambios medioambientales, y también cómo el patrimonio cultural inmaterial es eso que nos permite constituirnos como una sociedad. Entonces, lo que hace el Ministerio es generar una política no como un instrumento de la institución para el control de la ciudadanía, sino como una herramienta para que la ciudadanía tenga en su mano la forma de reclamar y de ejercer los derechos culturales que le corresponden. Después de eso, también se generan unos mecanismos para identificar ese patrimonio inmaterial. Tenemos unas metodologías que son muy participativas, que cuentan con la investigación propia y que siempre han estado basadas en la mirada de la comunidad. Se llaman inventarios de identificación de patrimonio cultural inmaterial. Y también hay otra herramienta que se llama plan especial de salvaguardia y es cuando, si quieres reconocer que una manifestación sobresale en un territorio, en un departamento, en un municipio, en la nación, porque representa la cultura de esos territorios, entonces se hace un plan especial de salvaguardia, que básicamente es un pacto jurídico, administrativo, pero sobre todo un pacto social entre las comunidades, en donde después de una gran reflexión de por qué una manifestación es importante, por qué una forma de vida y un quehacer cultural es importante, cómo debe ser salvaguardado, es decir, cómo debe ser protegido, cómo debe ser gestionado, qué se debe hacer para que ese saber no se pierda y se mantenga en el futuro, pero que también haga parte de las transformaciones sociales. Y se generan unas líneas de acción para justamente esa salvaguardia. Eso se llama plan especial de salvaguardia. Tenemos otros mecanismos de gestión para el patrimonio que no es oficial, es decir, el que no está institucionalizado, el que no hace parte de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, pero que existe, porque tengamos en cuenta que el patrimonio cultural inmaterial es algo que hace parte de nuestro vivir del día a día. En ese sentido, no todo tiene que ser inscrito en una lista, pero sí debe ser reconocido, visibilizado y sobre todo salvaguardado. Eso nos corresponde a nosotros los ciudadanos. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, si bien está en unas estructuras del Estado, de nada sirven estas estructuras si no nos apropiamos los ciudadanos de ello y lo defendemos por nosotros mismos y lo usamos también como factor de cambio social para nuestra sociedad.